Gustavo, me imagino que contento, un éxito hacer la caminata por el 8M, a pesar del calor, a pesar de las inclemencias del tiempo. Bueno, mucha gente se dio cita para participar. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Así es, la verdad que este clima nos tiene preocupado a todos. Y tenemos que adaptarnos al clima y entonces lo que hicimos fue correr el horario. En principio la idea era 17 horas, pero se pronosticaba una temperatura altísima y de hecho se dio eso. Así que decidimos convocar a las 18 horas, mientras la gente se reunía y hacíamos la puesta a calor, así que arrancamos cerca de las 19, 18, 45 más o menos arrancamos. Sí, es una de las actividades que venía haciendo Rotary hace varios años, que es un reconocimiento, homenaje por el Día Internacional de la Mujer. Y aprovechamos ese día para hacer una caminata, el reconocimiento. Así que tuvimos una buena aceptación de la gente y creemos que hubiese, fue mucha gente, pero creemos que hubiese habido mucha más si no hubiese sido por el tema climatrófico. La temperatura fue altísima. Salimos a caminar a las 7 de la tarde y llegamos a las 8 y la verdad que hacía un calor tremendo. Si se tiene en cuenta las remeras que pusieron a la venta, que las vendieron todas, eran 100, y gente que uno pudo ver sin remera, más de 100 personas participaron de la caminata. Sí, sí, entendemos que sí, creemos que había más de 100 personas. Lo que desde un principio dijimos, que quería colaborar comprando la remera, bienvenido sea, pero estaba convocada a todas las personas de la comunidad para que nos estuvieran acompañando. Así que de hecho fue una fiesta, una caminata muy linda, donde se congregó toda la familia, y pasamos a una tarde diferente en Capitán Sarmiento, donde además de la caminata, estuvimos, programamos en forma conjunta, en propósito de la municipalidad, donde la municipalidad abrió el sonido, los puestos de emprendedores, artesanos, hubo una hamburgia también, así que hubo una actividad para un domingo muy entretenida. ¿Tuvieron que tocar algo del recorrido? Por ahí lo tenían previsto un poquito más largo el recorrido, y con el tema este del calor lo acortaron un poco. No, el recorrido fue siempre el previo que estaba en la actividad. Es un recorrido más o menos, que lo mismo ocurrió, unos 5 kilómetros, y la idea es hacer una caminata, no correr, o sea que paramos en la Plaza Salud, en la Plaza de la Maricufosa, perdón, para hacer un estiramiento, hidratarnos nuevamente, y arrancar, así que estuvo muy lindo esa caminata, así que la idea es prepararnos para el año que viene, para darle mucha más discusión y que congrega mucho más gente. Gustavo, bueno, también contaron con la asistencia de la ambulancia del SAME, para cualquier eventualidad que pudiera ocurrir, con la alta temperatura, que alguna persona se lo haga en la presión, bueno, los acompañó también. No, de acuerdo, como te decía, eso fue organizado conjuntamente con la municipalidad, donde la verdad que todo lo engranaje funcionó perfectamente, la gente de tránsito, la gente de Fernanda de Rosa, que es el sombrero, la organización que mantuvo ahí, también la ambulancia del SAME, o sea que estuvo todo preparado por cualquier inconveniente, que gracias a Dios no ocurrió ninguno, pero hay que estar preparado ante cualquier eventualidad, así que muy bien organizado estuvo. El calentamiento estuvo a cargo de Tania Cremachi con Zumba, ¿tenían pensado por ahí algo más? Y bueno, durante la semana dijeron, no, como va a estar el día, no lo hacemos. No, invitamos al gimnasio justamente, había chicos que estaban teniendo otra actividad en otra localidad y por eso no pudieron acercarse, pero hablamos con Tania, hablamos con Tania Cremachi, Sol Mirada y bueno, muy dispuesta a dar una mano, así que una hicieron el recalentamiento y otra hizo el cierre con elongación, así que lo pasamos. No, no, pero muy bien recorrido, estaba previsto eso, y por el tema de temperatura y eso, quisimos que no hacer algo mucho más exigente. Estuvieron también la presencia, acompañándolos, de los chicos de Interac y de Rotarac. Sí, dentro de la institución, además de la gente de Rotary, estuvieron los chicos de Rotarac y Interac dando una mano en la entrega del kit de hidratación, agua, turrón, banana, así que colaboración en equipo estuvo bárbaro, muy bien. Gustavo, bueno, es una actividad que lleva unos cuantos años y de que se va haciendo un clásico para la institución. Sí, sí, tal cual, tal cual, es así. Lo venimos haciendo desde varios años y la idea es volver a prepararnos con tiempo para los que vienen y volver a ser unidos en forma más grande. Gustavo, muchísimas gracias. A ustedes por estar presentes, como siempre. Salud, sí, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Gracias.